Hola, muy buenas tardes, soy Mónica Tabuada y les doy la bienvenida a su programa Amalgama. En el programa de hoy vamos a estar haciendo una revisión de algunos de los patrimonios arquitectónicos más importantes de nuestro país. Vamos a comenzar conociendo un poquito sobre la historia y las curiosidades de la casona Santibáñez. Después nos vamos a ir hasta la ciudad de Oruro para visitar el faro de Conchupata y finalmente estaremos en la ciudad de Blanca para ver más detalles del famoso psiquiátrico Gregorio Pacheco. Bienvenidos a Amalgama. Y como es de costumbre iniciamos el programa con buena música. Y el día de hoy vamos a escuchar el tema de Aeroplan Electrizar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y comenzamos con Amalgama y nuestra primera parada es en la ciudad de Cochabamba. Para conocer detalles de la Casona Santibáñez, que ha sido reconocida como un patrimonio de la capital bayonada, vamos a conocer un poquito de sus curiosidades. La Casona Santibáñez fue declarada Patrimonio Histórico de Cochabamba y constituye una reliquia arquitectónica de estilo colonial que data del siglo XIX. La elegancia y la historia caracterizan esta infraestructura de gran valor turístico para Cochabamba. Perteneció en su época a don Juan Antonio Santibáñez de Gasma y Barrao. A la muerte de los herederos, el inmueble pasó a ser propiedad de la Universidad Católica Boliviana. Posteriormente, la Honorable Municipalidad de Cochabamba recuperó el predio sobre la base de una permuta con el fin expreso de cobijar el Museo de la Familia Santibáñez y ser un centro de exposición artístico-cultural. Al recorrer sus elegantes ambientes, se muestra la arquitectura propia de la época y traducida en la cultura y el arte plasmado en toda la casona. Pilares de arquitectura colonial, paredes tapizadas con figuras llamativas, pisos construidos detalladamente caracterizan el lugar adornado con cuadros y muebles que pertenecieron a la familia y a pesar del tiempo se mantienen intactos. Posee salones de exposición como el de fotografía antigua, pinacoteca para exposiciones pictóricas itinerantes, salón principal de recepciones restaurado a su forma original. Entre sus atractivos se puede apreciar un juego de estar azul, sillas y sillones blancos estilo Luis XV, entre otros. Además, se encuentra el salón de exposición, el hall para eventos a nivel protocolar, el museo y otros ambientes de gran riqueza arquitectónica. Y actualmente la casona Santibáñez se ha convertido en uno de los centros culturales más importantes de la ciudad de Cochabamba, donde se desarrollan varias actividades culturales. Momento de la primera pausa y al retornar estaremos visitando el histórico faro de Conchpata. Ya volvemos. Y seguimos en Amalgama y ahora visitaremos la capital del florclore boliviano. Esto para conocer detalles del histórico faro de Conchpata. Veamos más detalles en la siguiente noche. El faro de Conchpata es el orgullo orureño desde el 7 de noviembre de 1851, porque en este histórico lugar se hizo por primera vez la tricolor boliviana, rojo, amarillo y verde. En un principio el faro funcionaba como una colina, donde los ciudadanos alertaban sobre la presencia de tropas o motines que querían apoderarse de la alta tierra de los Urus. Es entonces que desde el 7 de noviembre de 1851, este lugar se convirtió en un lugar emblemático, no solo para Oruro, sino para toda Bolivia, ya que durante la presidencia de Manuel Isidoro Belsu, la tricolor boliviana fue izada para que todos la vieran. El sueño que tenía Belsu era cambiar los colores de la bandera e izarla, y sus sueños se hicieron realidad. El 31 de octubre del año 1855, la convención realizada en el departamento de Oruro, aprobó la tricolor nacional, izada el faro de Conchupata, declarando también a este sector como un monumento nacional, el 5 de noviembre del mismo año. Cuando se entonaba el himno nacional, el presidente Isidoro Belsu hizo la bandera nacional, en medio de salvas de artillería y fusilería. El cerro de Conchupata fue sitio donde se reunían los pobladores para abordar aspectos políticos y sociales. Actualmente, vecinos de este sector turístico indican que antes se podía extraer agua cristalina y pura de este lugar. En la actualidad, este lugar recibe a cientos de visitantes diariamente, quienes llegan hasta este sector para disfrutar de la paz y armonía, disfrutando de este bello lugar. Desde 1851, este sector se ha convertido en el lugar exclusivo, donde se realiza la Isla de la Bandera. Distintos colegios de Oruro, lunes a primera hora, realizan esta acción patriótica, para demostrar a la ciudadanía la hermosa tricolor flameando en las alturas. Es importante recordar que en el Faro de Conchupata flameó por primera vez nuestra bandera nacional. Y de Oruro nos vamos hasta la ciudad de Sucre para conocer la historia del Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pachaco, que fue creado hace más de un siglo. El año 1884 fue fundado el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pachaco, gracias a la donación de sus predios del expresidente de Bolivia Gregorio Pachaco. En esa época, el primer mandatario del país tenía un familiar que tenía una enfermedad mental, y crea el Instituto de Salud para que su familiar sea atendida favorablemente. Ya que en esa oportunidad tenía un familiar que tenía una enfermedad mental, que lo transportaba frecuentemente a Santiago de Chile. Y de esa manera es que entonces el presidente dona sus predios para poder generar un Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pachaco, Instituto Nacional de Salud Mental, para que su familiar sea atendida adecuadamente. Y ya iniciando desde esa época, va iniciándose creo que con alguna otra congregación. Y en 1950 invita a los hermanos de San Juan de Dios y el Estado a que nos hagamos cargo de la administración del Instituto como tal. El Instituto de Psiquiatría tiene ocho residencias y cerca de 320 pacientes están hospitalizados, de los cuales 270 internos son institucionalizados porque fueron abandonados por diferentes circunstancias. La institución tiene ocho residencias, el total de camas disponibles tiene 354 internos y que en la actualidad están entre 320 internos hospitalizados. De ellos, 270 son institucionalizados, es decir, que son ellos que hace muchos años que ya están y han sido abandonados por sus familiares. Los pacientes datan de 60, 70 años que tenemos y en esas primeras oportunidades sus familiares se responsabilizaban, sus papás específicamente, pero una vez que ya fallecieron se rompieron el vínculo familiar. Un equipo multidisciplinario brinda la atención a los internos del Instituto de Psiquiatría. Son psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadoras sociales, odontólogos, tenemos odontología, servicios de neurología, fisioterapia, nutrición, personal de apoyo, personal administrativo. El Estado financia los recursos económicos para la institución. Tiene un presupuesto de tres millones y medio de bolivianos. Tenemos un presupuesto asignado de tres millones y medio y el restante nosotros generamos, generamos por la venta de servicios que nosotros ofrecemos al público. El personal del Instituto hace las gestiones para restaurar dos residencias que se encuentran deterioradas, ya que datan desde el año 1884 cuando inició sus actividades y en la actualidad es un patrimonio cultural y gracias a organismos internacionales se implementaron nuevas infraestructuras. El Instituto ha sido generado en 1884, son 133 años que ha tenido esa infraestructura, que es patrimonio cultural y que eso tiene que restaurarse. Y que justamente esas dos residencias, a las que tal vez ahora pasemos a ver, están muy deterioradas. Por esa razón hemos agilizado las gestiones correspondientes para que se pueda hacer una nueva infraestructura justamente para esas dos residencias. La salud mental pasa por un proceso como cualquier otra enfermedad. El personal multidisciplinario busca la estabilización del paciente para que regrese a la sociedad y realice su vida de manera normal. Un paciente, si bien su cuadro patológico debe ser permanente, pero lo que se busca es una estabilización. Así por ejemplo, cuando uno es diabético tiene su control de por vida y tiene que ir al médico constantemente, hacerse chequear cómo va su evolución. La salud mental también pasa por ese proceso. El Instituto de Psiquiatría es un centro referencial a nivel nacional por la calidad de atención que brinda los pacientes. Bien me siento en mi casa nueva, bien calientito, no me hace frío, estoy cuidando, todo tengo ahí. Bien me mantiene el personal, la enfermera. Bien, todo feliz, tranquilo aquí. El personal de salud realiza un trabajo de mucho cuidado y buena atención a los internos. Hay pacientes que no tienen familia, generalmente hay pacientes de las unidades de la mixta, de la cuarta, tercera varones, tercera mujeres, hay pacientes que no tienen familia, no se acuerdan. La única familia que tienen somos el personal que trabajamos en la institución. Es necesario cambiar la mentalidad de la sociedad en general, porque la salud mental es responsabilidad de todos y no es prudente emitir juicios de valor que perjudica el proceso de rehabilitación. La familia prefiere ante esos prejuicios que se tiene o juicios que emiten un vecino de su barrio, prefiere no tenerlo a su ser querido en su hogar y lo mandan a una institución a la cual quieren dejarlo para toda la vida. Y tampoco tiene la culpa el familiar debe atravesar esta enfermedad, que nadie está exento en cualquier momento puede ocurrir y desencadenarse. Y que creo que por eso digo que es una responsabilidad de nosotros, de la sociedad en general, para crear más conciencia de que la salud mental se debe de tratar como otra patología más. Y es importante puntualizar que el psiquiátrico Gregorio Pacheco lleva adelante el cuidado de más de 300 pacientes mentales. Momento de la segunda pausa aquí en Amalgama, no te muevas a retornar, tenemos mucho más. Continuamos con más aquí en Amalgama y seguimos en el sur del país. Y ahora conoceremos un poco sobre la llamada Casa Dorada que se encuentra en la ciudad de Tarija. Veamos más detalles en la siguiente nota. Una imponente edificación de magnífica fachada que data del siglo pasado y que todos la conocen como la Casa Dorada, se constituye en el principal centro cultural de la capital Chapaca. Esta casona fue construida en 1903 por encargo de don Moisés Navajas y su esposa Esperanza Morales, quienes no tuvieron un heredero, a razón por la cual generó una pugna por la titularidad del inmueble. En esta pugna se dilató, el tiempo avanzó y los impuestos eran muy caros. Y en un trabajo interinstitucional decidieron que esta casa pueda servir para un fin social y que mejor para la cultura. La Casa Dorada fue declarada Monumento Nacional en 1992. Hoy en día es el epicentro cultural de Tarija. Toda vez que se realizan conciertos, festivales nacionales e internacionales de piano, guitarra y violín, espectáculos de danza, exposiciones de pintura, fotografía, entre otras actividades. Cuando se funda la Casa de la Cultura, se empieza a trabajar a la cabeza de Oscar Prada, que ha sido el primer director, en un proyecto ambicioso, un proyecto donde se concentre y se convierta la Casa Dorada en una especie de complejo turístico. Esta obra arquitectónica de estilo ecléctico se destaca por la belleza de su fachada, con muros de alto relieve y puertas talladas en metal. Consta de dos plantas y se puede apreciar detalles como 22 estatuillas con figuras de mujeres cortando antorchas. Pero lo particular es que aún vive el alma de Don Moisés Navajas. Es el espíritu de Moisés, ¿no? Que sabe a quién asustar. Sabe a quién hacer asustar. Es decir, las personas malas siempre van a tener un sobresalto aquí. Así que, cuando entren a la Casa Dorada, persínense y la mejor energía positiva. La Casa Dorada encierra un sinfín de historias. Testigo mudo del tiempo, convirtiéndose en un lugar sin duda representativo de la chura tarifa. Y llegamos al final del programa, pero como todos los días, agradecerles por su preferencia. Ya saben, lo encuentro el día de mañana a las 3 y media de la tarde, donde vamos a seguir conociendo historias curiosas de Bolivia. Yo los dejo junto a la programación de Aquí Allá la Televisión y Hora 16. La Televisión y Hora 16.